¿Qué tal señores? Gusto en saludarlos. It's Lucha Time. Prácticamente a lo largo de los últimos 10 días no habíamos tenido la oportunidad de tener la oportunidad de poder estar sacando un video o algo por el estilo. A veces la Lucha Libre Regiomontana no tiene mucho material para platicar, pero creo que este 2016 y su cierre en los últimos cuatro meses, creo que nos va a dar mucho para hablar. Todo inició en colisomanía número 4. Cuando arriba del cuadrilatro tuvimos la oportunidad de tener a Dorian Roldán, uno de los mandamás de Lucha Libre AAA, y en sus palabras dijo que Monterrey tiene ídolos de papel y que sería bueno que los chilangos de la AAA, a pesar de que no todos sean chilangos, es algo figurado, se toparan con los ídolos de papel de la Lucha Libre Regiomontana. Yo en ese momento quise pensar que él se refería a gente como Conan Big, a gente como Big Neurosis, a gente como El Símbolo, como Garza Jr., a pesar de que ya está en la compañía, como Tuntún, ahora Obsesión, que se une a la lista de los luchadores que participan en Multimedios Televisión, o cosas por el estilo. Y luego vino la afición a comenzar a decir que claro que Monterrey tenía ídolos de papel, que claro que Monterrey tenía ídolos hechos al vapor, pero a todos se les olvida que antes de llegar a la televisión, ellos ya eran luchadores. El símbolo para mí es uno de los mejores rudos que tiene el norte de la República Mexicana. Garza Jr. acaba de hacer una de las presentaciones ya con gente de lucha underground en los Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, si mal no recuerdo. Creo que está a punto de irse a la zona de Texas, ya lucha con gente de AAA, acaba de dar un mano a mano en contra de Johnny Mundo por el Campeonato Latinoamericano, en la Arena Monterrey, en Eros Inmortales número 10. Ya participó en los magnos eventos de la empresa, incluso en triplemanía, cosas por el estilo. Hablar de Rico Rodríguez, para mí uno de los mejores Strong Style o de alto impacto, como lo quieran llamar, que tenemos en el norte de México. Recientemente lo vimos con Juventud Guerrera, ya lo hemos visto en dos ocasiones con Super Crazy, en grandes luchas que ha tenido con el profesor Skydi, aquí en Arena Coliseo de Monterrey, y con gente ya consagrada del deporte. Big Neurosis, cómo olvidar aquel duelo que tuvo en contra el Headhunter, en donde incluso llegó un mano a mano extremo, porque el Headhunter sacó tenedor, sacó camas de púa, sacó bates, sacó lámparas, camas de lámparas y cosas por el estilo. A todos se nos olvida eso. Y el domingo pasado, el 23 de octubre, para ser exacto, que se celebró el 61 aniversario de Arena Coliseo de Monterrey, voy a ir durante el transcurso de la semana hablando de cada una de las luchas que estamos teniendo. Los minis luchadores de la AAA, que son Octagoncito, uno de los hombres más espectaculares minis de la lucha libre mexicana, se enfrentó a Mini Psycho Clown, uno de los más carismáticos que existe hoy en día, para enfrentar a dos de los mejores luchadores, y no es que los dos mejores, que tiene la ciudad de Monterrey, que dejaron su rivalidad de todo este año para hacer una mancuerna y enfrentar a la gente de la AAA. Me refiero a Mini Hector y Mini Difunto. De entrada, era casi imposible poderlos ver haciendo causa común, pero lo hicieron de una gran forma, para representar a la lucha libre regiomontana. A veces es complicado el tema de los minis, e incluso de los exóticos, porque realmente si vemos cuántos luchadores minis hay en la AAA son contados. Lo platicaba con Octagoncito, realmente es Octagoncito, Mini Psycho Clown, está el mascarita, no me acuerdo si es sagrada o es divina, pero tienen aún mascarita. Tienen a Mini Abismo Negro, tienen a Mini Psicosis, tienen a Mini Histeria, tienen a Dinastía, tienen a... Posiblemente sean todos los que se me vayan a la mente. Estamos hablando de cerca de 10 luchadores minis. Cerca de 10 luchadores minis. Entonces, generalmente, un 90% de las ocasiones que ellos luchan, son entre minis, se acaban los retos, se acaba la motivación. Estar entre los mismos, los mismos, se convierte incluso en una rutina. No hay algo nuevo para hacer. Si acaso ellos tienen más participaciones, cuando hay los relevos de locura, que es un exótico, un mini, un luchador y una luchadora. Ahí es cuando podemos ver algunas variantes de ellos. Pero ahora, Mini Psycho Clown y Mini Octagoncito salieron de la rutina de lucha libre AAA para venir a toparse con dos de los mejores minis regiomontanos. Mini Ator y Mini Difunto. Que, aparte de esto, Octagoncito es técnico, Mini Psycho Clown es rudo. Generalmente los vemos en contra. Tener que dejar el tema de los bandos, tener que dejar el tema de que luchan de rivales, tener que dejar todo ese tipo de cosas para ahora hacer causa común y enfrentar a la gente de Monterrey. Todos sabemos que no ha existido en la ciudad una mejor rivalidad de minis que la de Mini Ator en contra del Mini Difunto. Ya se retaron por las máscaras, los hemos visto bañados en sangre, los hemos visto pelearse afuera de Arena Coliseo de Monterrey por plena Avenida Colón, los hemos visto en los vestidores, se han ido en camilla, máscaras rotas, pero al mismo tiempo no se ha concretado la lucha de máscara contra máscara. Ya a veces a la afición, no es a veces, la mayoría de las ocasiones, aburre el hecho de saber que ya hubo un reto de máscaras y que no se va a concretar. Es muy probable que Mini Ator contra Mini Difunto no se vaya a concretar. En la lucha albir mexicana, la historia indica que el 90% de las rivalidades no culminan. La Park contra Wagner, el Hijo del Santo contra Blue Demon Jr., Rush en contra de La Park, Máscara Sagrada, ahorita trae un reto con el Rayo de Jalisco Jr., Octagón contra Fuerza Guerrera, el Hijo del Solitario contra Tinieblas Jr., por lo menos en esta década, es muy raro que una lucha de apuestas de esa magnitud se logre culminar. Mini Ator contra Mini Difunto, veo casi imposible que se llegue a culminar. Y a veces los ves de rivales y hasta dices, otra vez, pues si no va a llegar a nada, ¿para qué los vuelven a poner en contra? Y este era un nuevo reto para ellos. Mini Ator y Mini Difunto, haciendo causa común, que de hecho utilizaron una máscara de mitad y mitad de cada uno de sus diseños para enfrentar a la gente de lucha libre AAA. Sin duda, la mejor lucha de minis que he visto en todo el año, posiblemente en el norte de México. Y eso que he tenido la oportunidad este año de estar viajando por diferentes plazas. Mini Ator y Mini Difunto hicieron causa común de una gran forma, trabajo en equipo, recargaban sobre las cuerdas, lo esperaban, levantaban, azotaban de espaldas, doble patada, doble lazo al cuello, trabajo en equipo, la aventaban en la esquina, venían con un codazo, después con algún sentón, alcanzó uno de ellos a volar, este octagoncito se vio, hasta cierto punto, rudió, rudió, porque se bajó del ring, los estrellaba sobre las butacas, la gente lo acoplaba, muchos esperábamos ver a un octagoncito más técnico, pero hasta eso, pocas veces demostró lances, y los pocos que hizo, sumamente espectacular, ese momento en que bota las cuerdas, va hacia el lado contrario, de un sentón, se impulsa en la segunda cuerda, para otra vez irse de espaldas, y caer de pie, Mini Psycho Clown, el personaje ahorita está en un gran apogeo, Psycho Clown en general, la gente lo recibe de una gran forma, me sorprendió, que yo soy alguien que, que grita, que el regio, apoya al regio, y Mini Ator y Mini Difunto, no fueron los más apoyados de inicio, era octagoncito, la gente de Corea, va octagoncito, octagoncito, Psycho, Psycho, o sea la gente se le entregó por completo, a los minis de lucha libre triple A, se notó, el colmillo y largo y retorcido, que tiene la gente de lucha libre triple A, vino un movimiento prohibido, si mal no recuerdo, fue un foul, el referee no vio, y los luchadores de triple A, se llevan el triunfo, los regios, no se quedaron con los brazos cruzados, los regios, principalmente Mini Difunto, de hecho le quitaron la máscara de Mini Difunto, octagoncito se trenzó abajo del ring, después de haber volado, se trenzó en contra de Mini Difunto, le quitó la máscara, tuvieron que llegar a aficionados, para apoyarlo, y en la parte de vestidores, siguieron dándose, Mini Difunto fue correteando octagoncito, y se dieron con todo en los pasillos, se metieron a la parte de vestidores, a pesar de que están separados, y Mini Difunto se metió al vestidor, donde estaba la gente de triple A, y se empezaron a agarrar a golpes, se volvieron a salir, la gente estaba asustada, creo que esto se amerita una revancha, en el micrófono local, octagoncito de hecho lanzó un reto, de una nueva lucha, de una revancha, porque habían sido superiores, a los regiomontanos, aquí creo que, la rivalidad de Mini Difunto, y Mini Ator va a continuar, eso nadie lo niega, pero creo que aquí, el orgullo regiomontano, tiene que marcar una diferencia, y octagoncito y Mini Difunto, necesitan, sí o sí, una revancha, contra octagoncito, y Mini Psycho Clown, esto no se puede quedar así, y veo más factible, una lucha de apuestas, entre estos cuatro luchadores, que a que se concrete, aquí en Monterrey, Mini Difunto, contra Mini Ator, no digo que sea una lucha imposible, la de estos dos regiomontanos, pero sí la veo difícil, el caso es que inició la guerra, inició el reto de triple A, contra llaves y candados, iniciaron las mezclas, a mí me dicen, ¿por qué no ponen octagoncito, y mascarita, contra Mini Abismo, y Ministeria? Que aburrido, ver lucha de triple A, contra triple A, que aburrido, ver luchas del consejo, contra el consejo, si realmente me ofrecen, un cartel así, yo prefiero quedarme en mi casa, comprar unas palomitas, prender el clima, taparme, y estar acostado, viendo la tele, que a venir a la arena, yo prefiero ver estos retos, en la época del licenciado Humberto de la Rosa, en la arena solidaridad, teníamos este tipo de mezclas, hoy en día, promociones Cantú, el doctor Cantú, el mejor promotor, que existe en la lucha libre mexicana, es de los pocos, que tiene la capacidad, la inteligencia, de poder mezclar triple A, contra los elementos locales, por eso el Laredo Kid, ha crecido, porque ha tenido grandes rivalidades, con gente de triple A, cómo olvidar la rivalidad, de hombres sin miedo, en contra de gente, como el Zorro, luchas que llegaron a campeonatos, cómo olvidar, la rivalidad de Mamba, contra Pimpinela, contra My Flowers, que tenían en Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, es la plaza, donde más se ha visto, este tipo de mezclas, aquí en Monterrey, hemos visto este tipo de mezclas, pero de un tiempo a la fecha, pareciera que es, vamos a poner a todos, los de triple A, contra los de triple A, este es el momento, la guerra fue declarada, en el aniversario, cuatro de llaves y candados, en Coliseomanía número cuatro, y ahora en los 61 años, de arena Coliseo de Monterrey, triple A nos visitó, triple A se nos puso, al tú por tú, a los regiomontanos, y esto apenas inicia, no se me olvida, no se me olvida, que en el programa, de Multimedios Televisión, Damián y Nicho, intimidaron, de una forma increíble, a Obsesión y Garza Jr., y Garza Jr. lo dijo, pasando mis compromisos, en el extranjero, voy a venir, y quiero una lucha extrema, en contra de ellos, no se nos olvida, Pagano, fue retado, por Conan Big, y Conan Big dijo, aquí hay Conan Big, para una lucha extrema, ahora tenemos este tema, este tema, de los minis luchadores, regiomontanos, en contra de los minis, de la triple A, así que señores, querían guerra de triple A, contra regiomontanos, aquí está Llaves y Candados, para responderles, y este domingo, se les ha demostrado, el próximo evento, que sigue de Llaves y Candados, es el día, 13 de noviembre, 13 de noviembre, este domingo, Arena Coliseo de Monterrey, despide, el mes de aniversario 61, con la llegada, de Tinieblas Junior, y a luche, además viene, el hijo de Kato Kung Lee, después de un buen tiempo, de ausencia, de Arena Coliseo de Monterrey, aparte viene, el hijo del espanto, también, los legendarios, siguen con una racha invicta, no puedo dejar de mencionar, que los Psycho Circus, se unieron a un ex integrante, de los perros del mal, como el ex Fly, el mosco de la merced original, y le dieron una paliza, al símbolo, afortunadamente, se pusieron la camiseta, de Arena Coliseo de Monterrey, Rico Rodríguez, y el Ninja Junior, y se subieron a apoyar el símbolo, y se salieron corriendo, los Psycho Circus, otra traición más, de los Psycho Circus, pero este es el inicio, este es el inicio, de la guerra, de Triple A, y las estrellas, de la Triple A, en contra de los, ídolos de papel, de llaves y candados, nos vemos este domingo, 30 de octubre, para recibir a Tinieblas Junior, con Aluche, el hijo de Kato Kun Lee, el hijo del espanto, los legendarios, que siguen haciendo, un gran trabajo, y después, nos vemos el día 20, el día, el día 13, 13 de noviembre, aquí en Arena Coliseo de Monterrey, esto fue, Lucha Time. 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 Lucha Time.